Hola amigos, soy Okuda Sanmiguel y quería mandaros mucho love y mucho positivismo para esta cuarentena, para esta época de confinamiento y de reflexión y contaros que yo vivo con 7 personas y con un perro y la verdad que al final de todo me está viniendo bien, sobre todo porque estoy volviendo a hacer cosas como volver al dibujo, a línea, de repente utilizar mi terraza como estudio donde hacemos live en Instagram y pintamos con la ayuda y con los comentarios de todo el mundo que me sigue. También hemos creado varios filtros de Instagram, ayer mismo sacamos los filtros de las máscaras que se usan para el COVID-19 y bueno, también quería contaros sobre todo que el primer mural que haré después del confinamiento será en Fuenlabrada gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al CEART y nada, quería mostraros una curiosidad que es el boceto que hicimos previamente al confinamiento y que es muy curioso porque al final es un edificio lleno de gente que mira a las calles vacías y esto fue previo al confinamiento porque lo íbamos a hacer antes que pasara esto entonces bueno, creo que sin querer es como una premonición y va a ser bastante curioso volver a pintar justo con esta idea así que nada, besos para todos y quedaros en casa